Les presentamos hoy una nueva oferta con 825 nuevas plazas ofertadas en la red pública de centros de formación profesional, un total de 28 nuevas unidades, 14 nuevos ciclos de grado superior, dos de ellos en euskera, siete nuevos ciclos de grado medio, dos de ellos en euskera, un nuevo ciclo de grado básico, además de dos unidades de itinerario formativo experimental del doble grado, así como cuatro cursos de especialización. Con esta oferta, el departamento consolida el importante incremento de plazas impulsado en la presente legislatura, pasando de un 32% a un 40% en la escolarización de alumnado en enseñanzas de formación profesional, cifras que acercan de esta manera a la comunidad foral de Navarra a los objetivos marcados por la Unión Europea. La oferta dada hoy a conocer ofrece 165 títulos distintos integrados en 24 de las 26 familias profesionales existentes. De los 12.217 alumnos y alumnas con que se comenzó en el curso académico 19-20, se ha pasado a una cifra aproximada de 15.200 estudiantes de formación profesional para el curso 2023-2024, lo que representa un crecimiento tremendamente significativo y relevante del 25% a lo largo de la legislatura. El periodo de inscripción, en el caso de los ciclos de grado medio y grado superior, irán del 24 de abril al 5 de mayo próximos. Como les he señalado, se concretan para el próximo curso 825 plazas, nuevas plazas, creciendo la oferta en 10 nuevos títulos y programas, un 21% de incremento en este contexto, en este ámbito de títulos, y en 46 nuevos grupos, un 25% de incremento en relación a este indicativo.